El día de hoy estamos haciendo controles, poniendo énfasis en todos los productos que pueden ser utilizados en esta pandemia, tales como antigripales, antitusígenos y antiinflamatorios, antipirédicos. Durante el día de hoy hemos evidenciado la venta bajo receta estrictamente de este tipo de productos. Sí, en unas tres farmacias hasta el momento se ha evidenciado que no están realizando esta actividad de manera obligatoria. Se está reportando ya a nuestra coordinación para que se tomen las medidas pertinentes al caso, de manera que las farmacias se acojan a esto para poder nosotros contribuir con la salud de la población, evitando que se automediquen y puedan ocultar síntomas más graves de una enfermedad, tales como en este momento el COVID. A este momento se debe vender bajo receta médica todo lo que se pueda ocultar síntomas del COVID, sí, antigripales, antitusígenos, antiinflamatorios, antipirédicos. Todo lo que pueda ocultar cualquier síntoma que lleve a esa enfermedad. Así es que no se respeta esas normas, ya se levanta una alerta de la farmacia, se pasa un informe a la coordinación donde se indica el incumplimiento de esta obligatoriedad y es de ellos quienes pasan al departamento legal quienes tomarán la decisión de una sanción o no, si es que compete una sanción económica a las farmacias. Las sanciones que emite salud pueden ir de 3 a 10 salarios básicos, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. La ciudadanía se les recomienda primero no automedicarse, por favor ante cualquier síntoma ir primero a la atención médica, no automedicarse y no insistir en las farmacias sobre la venta de este tipo de productos. Hago un énfasis, antigripales, antitusígenos, antiinflamatorios, antipirédicos, sin la debida receta médica. Podemos estar ocultando un síntoma de una enfermedad mucho más grave. ¿Qué es la enfermedad?